Bueno, Ernesto, aquí tengo un iPhone 6S Plus y el método que solemos usar los técnicos para comprobar si hay alguna línea del FPC de la pantalla que está dañada o que no funciona correctamente, solemos usar el método de las impedancias. Vamos testeando patilla a patilla en el conector el valor que nos da y si hay alguna que nos tenga que dar un valor y esté por ejemplo a tierra, pues ya nos centramos en esa línea y vamos verificando componente a componente si ya da algún costo. Pero me gustaría conocer algún método un poquillo más... no tan poco avanzado, pero sí tener más posibilidades a la hora de enfrentarme un problema de testeo de pantalla. Mira, para testear una pantalla lo mejor es siempre conocer el orden en el que la pantalla hace su función. Es decir, la pantalla en sí es un circuito que efectivamente hace su trabajo, pero lo hace en un orden. Es decir, tú necesitas unos valores mínimos para que la pantalla realice la función. Lo más fácil es que te lo explique y te lo explique más o menos por arriba, porque realmente este tema es un tema bastante bonito para explicarlo en un curso avanzado y algo que de verdad me puede explayar a la hora de explicar cada uno de los puntos de la electrónica que hay que explicar aquí. Porque ya aquí hemos llegado al conector de pantalla. Se supone que todo lo que es gráfico ya está construido. Sin embargo, para llegar a esos procesos también es necesario muchas otras cosas y otros detalles y una sucesión de circuitos que te llevan hasta aquí. Es decir, hemos tomado la pregunta en parte de aquí y por eso nos centramos en la pregunta que me estás haciendo. Pero si me dices a mí que explique cómo llegamos hasta aquí, pues sería otra aplicación diferente a esta. Entonces, lo que tenemos aquí es el conector donde está coincidiendo el Touche y la pantalla. Vamos a ver, aquí prácticamente hay más cosas, pero principalmente esas dos. Las líneas de pantalla, por poner algo más, la retroiluminación serían estas seis primeras líneas que tengas aquí. Estas tres y estas tres. Tengo la retroiluminación de pantalla, el ánodo y los cátodos, es decir, la entrada de ánodo, que son las líneas de 20 voltios, en este caso, y estos son el retorno de ya del cátodo cuando enciende. Es decir, cuando tú vienes a ver este tipo de conector, tienes una entrada de voltaje y un retorno para que el LED reciba la corriente que ilumina la retroiluminación. No obstante, si nos vamos a centrar en el tema de vídeo, es decir, esto sería la retroiluminación de la parte de atrás de la pantalla. La pantalla se constituye de varias capas. La última capa de todos, la última capa de todo el fondo, es una capa de retroiluminación. Estos están aplicando los LED y los LED solamente aplican una cantidad de luz en función de la corriente que tú le regulas por brillo en sistema. Ese brillo que tú bajas y subes, sencillamente lo que estás haciendo es aumentando, desmigiendo la corriente en esta línea. La cantidad de electrones que pasan por aquí, determinan el brillo de la pantalla. Ahora bien, si vamos a ir a pantalla, es decir, configuración de imagen, necesitas tener un mínimo de conocimiento. ¿Cómo tú creas una imagen en pantalla? Bueno, centrémonos en un solo píxel. Recuerda que siempre hay tres, tres píxeles, rojo, verde y azul, pero ese rojo y verde y azul, es una capa que tienes por delante, una capa que tienes por delante, y lo que tienes aquí, delante de esta capa, es un cristal llamado LSD, que en realidad lo que haces, es girar una molécula. Si el giro de la molécula opaca completamente el cristal, la luz no lo pasa, y si la molécula está girada en otro sentido, lo que tú haces es dejar el cristal completamente blanco, es decir, la luz lo atraviesa perfectamente. De esa forma configuras la imagen. Piensa que si tú me giras la molécula hasta la mitad y no la tienes ni completamente oscura, en tu mente tienes una coloridad de gris, que es lo que realmente configura la imagen en todos los casos que han habido de imágenes, en toda la estructura de emisión de vídeo, que se ha hecho hasta ahora. Todas las imágenes se configuran en una escala de grises, esas escalas de grises se logran ahora mismo, en este tipo de imagen, en este tipo de pantalla, girando y orientando una molécula. El dato que orienta la molécula, es este, el dato de vídeo, y la referencia para organizar estos datos, son estas dos líneas. No obstante, hay un problema, o más bien un detalle, cuando tú giras la molécula y empieza a pasar la luz, tienes que esperar a que llegue el siguiente dato, y entonces lo que haces es apagar rápidamente y volver la molécula a su sitio inicial, por eso tienes estos dos voltajes. Este de aquí, que es un voltaje de 5,7 voltios negativos, y el otro de arriba, este. Estos dos, son los voltajes que manejan el apagado y el encendido del moffet, que genera el voltaje para orientar la molécula. Es un moffet, un moffet que tiene, un drenador, y ese drenador, aplica una tensión, en función de, eh, un dato de scan. Ese dato de scan, es el que dice, cuando esa línea, a través de una matriz, le llega, eh, ese voltaje, y la molécula se gira. Pero instantáneamente, después, va a llegar otro dato, por lo tanto, tú le mandas, instantáneamente, a la puerta del moffet, un valor negativo. Instantáneamente, el moffet se vuelve a polarizar, y espera el siguiente dato. Por lo tanto, para entender, este tipo de trabajo, necesitas, primero, que te llegue, todo esto. Sin embargo, falta otro dato, es el último de todos, pero es el primero que tienes que sacar. El sistema gráfico, necesita, la información de esta pantalla. Es decir, la pantalla de por sí, no puede, eh, no le puedo, a la, lo primero que hago con la pantalla, es preguntarle. Yo le pregunto a la pantalla, oye, qué pantalla tú eres, dame tus datos. Bien, esa información, la saco con este voltaje, que está aquí. El 1,8 M, la M es, de memoria. Una memoria interna, que hay aquí adentro, y yo les traigo los datos, con este bus, que está aquí. Este, y este. Entonces, vamos a ir por partes. ¿Qué es la pantalla? Es un circuito, que internamente, tiene una memoria, con sus datos, resolución, brillo, identificación, número de serie, etc. Pero todos esos datos, los tengo dentro de una memoria. Llega la información, este mismo voltaje, seguramente, tiene el encargado, también, manejar el valor alto de este bus. Cuando ya tengo este voltaje, este bus está vivo, le pido la información, es decir, el sistema gráfico, le pide la información a la pantalla, la pantalla la da, y luego, cuando ya tengo la información, le envío a la pantalla, los datos, para escanearla, y controlar, la organización, de esas moléculas, que son las que van a conformar, exactamente, la imagen. Por lo tanto, si vamos a ir en un orden, tenemos, primero, tienen que llegar los 1,8, luego, llegar este voltaje, que es el voltaje principal de pantalla, y luego, por último, los datos que controlan, o mejor dicho, los voltajes de 5,7, positivo y negativo, que controlan, el apagado y encendido, de esos muffins. Y, finalmente, ya tienes la pantalla con la imagen. Lógicamente, esto es muy corto. Lo que he explicado, es un tema muy corto. Hasta aquí, es lo que te puedo decir, de forma, para principiantes, algo, un conocimiento que debes tener. Si vas a irte a más, es mejor irnos a un curso, un poco más avanzado, una clase bastante más avanzada, donde hablemos de cada uno de estos, líneas, quienes la crean, y cómo la configuran, y en qué orden. Eso sería lo correcto. Pero, para una clase sencilla, pues, creo que con esto, te ha quedado claro. Vale, si, entonces, yo creo que podemos pasar a medir esos voltajes, para comprobar que, efectivamente, están presentes. Vale, pues aquí, en este caso, nos vamos a ayudar del accesorio iBrids, porque, para poder medir los voltajes, necesitamos que la pantalla esté encendida. Entonces, si tenemos la pantalla conectada, o bien, tenemos la placa fuera, para poder medir en otros puntos, como condensadores, o con esta herramienta, pues nos vamos a ayudar. La herramienta esa es perfecta para ese tipo de trabajadores. Porque aquí tenemos la pantalla conectada y encendida. Entonces, hemos dicho que vamos a ir primero al de 1.8. Exactamente, ¿verdad? Lo primero que llega es el 1.8. En ese momento, extraes la información y el procesador gráfico ya está listo para enviar, en función de esa resolución y esos datos, un gráfico configurado. Vale. Entonces, lo siguiente que tienes que tener es el voltaje principal de pantalla. El 5.7. ¿Negativo? No, el 5.7 que es este de ahí. Vale, ahí está también en el multímetro. Recordar que tenemos la pantalla encendida ahora mismo, porque si no estos voltajes no... Si, sin la pantalla encendida, eso no lo puedes medir. No podríamos verlos. Vale, cuando ya tienes ese 5.7, la pantalla recibe alimentación y los circuitos internos comienzan a trabajar. ¿Qué necesitas? El 5.7 positivo y el negativo para apagar y encender el que organiza y... Es decir, el que maneja la orientación de las moléculas. Los MOSFET que manejan la orientación de las moléculas. En este caso, sería un circuito que tienes... Se llaman circuitos driver y circuitos de scan. Eso es lo que estás pidiendo ahora mismo. El 5.7 y el menos 5.7. Vale. Lo revisamos de nuevo. Ahí está. Exactamente. 5.7 positivos y también tiene que haber un 5.7. Bien. Bien. Después de esto, lógicamente ya los voltajes principales de pantalla ya los tienes. Lo que te falta ahora es revisar que los datos estén llegando correctamente. Para eso, el osciloscopio y te vas directamente a las líneas de datos. Vale. Pues vamos allá. Cualquiera de ellas, no es necesario medirlas todas. Ya vas a ver que efectivamente en esas líneas tienes una serie de datos que se ven fácilmente. Efectivamente, míralo aquí en pantalla. Ahí tienes los datos que están moviéndose. Si haces un poco de... En la escala de tiempo, puedes saber inclusive, puedes ver un poco mejor la imagen. Ahí tienes el tren completamente de pulso de los datos. Y esos son exactamente los datos que configuran el apagado y el encendido de los píxeles que conforman la imagen. Y no apagado y encendido, sino los que orientan a las moléculas para que la molécula tome la escala de gris correctamente. Recuerda que es... Aquí adelante tengo una máscara de color, pero aquí atrás tengo la orientación de las moléculas. Y la luz que entra, me dejará pasar en función de esa orientación, más menos luz y voy a recibir aquí la imagen. Esa es la forma en que se conforma la imagen en este tipo de pantalla. Pero ahí tienes exactamente los datos que están llegando. Por lo tanto, ya tienes listo de que la pantalla tiene que estar encendida. Si la pantalla en este caso no está encendida, es que la pantalla está dañada. Vale, vamos a medir otro boost más para comprobar que efectivamente ocurre lo mismo. Si, si cerramos un poco el tiempo, vemos prácticamente los paquetes que llegan. De esa forma pues estamos completamente seguros de que sí, la información de vídeo está llegando a pantalla sin ningún tipo de problema. Bueno, pues muchas gracias porque así conocemos una forma más para poder testear que el sistema de vídeo está funcionando correctamente, aparte de lo que ya conocemos hasta ahora. Pues un placer y un honor. Y listo. Al momento. No, todavía.